Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estoy, estoy. Todo nice. Gracias a todos. Vamos a puesta arriba ahorita, ¿verdad? Ya va a pasar. Ya va a pasar. Bueno, vamos a ver, pues, este, ¿dónde nos quedamos? Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Creo que vamos a empezar un nuevo tema. ¿Cuál era la que íbamos, verdad? ¿En el índice nos quedamos? Ok, gracias. Ahí estamos. Ahorita lo voy a poner. Ah, este sí ya lo tienen ustedes, ¿verdad? Solo me confirman si ya lo tienen. El viernes mando uno. ¿Verdad que sí? Ah, pues, entonces sí. Este debería ser la primera hoja que ustedes deberían de tener ahí. Bueno, esta que dice acá, índice. Sí. Sí. Y esta es la primera. Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Ahí estamos. Perfecto, gracias. Vamos a ver, pues, vamos a empezar con esto. Consulta, antes de comenzar, ¿quiénes son los que no habían estado conectándose? No sé por qué me aparecen, me dijeron que habían varios que no habían estado conectándose, que tenían. No sé si tienen algún problema. Bueno, de hecho, el viernes fueron varios los que no se conectaron. Varios, varios. Por ejemplo, quiero ver de los que alcanzo a ver acá. Tengo a Evelyn, Flor de María de los Ángeles, Flor de María Ortiz, Hazel, Liliana, Jocelyn y Nelly. No se conectaron. Ah, Roxy tampoco. Y faltaron varios el viernes. No sé si le llamaron a ustedes ahí, porque no habían, no sé, no sé si están, ah, sí, lo llamaría si está ahí. Bueno. También veo a Ney. Ok. No sé también si han estado, los que no se conectaron, no sé si han estado o han logrado ver los, los videos para ponerse más o menos al día con lo que hemos estado trabajando. Si hay alguna consulta que tengan y si les ha quedado chance de verlo, pues me avisen para ver de apoyarles. Vamos a ver la función índice y después vamos a pasarnos a la siguiente, que es la con la que seguiríamos. Que va de alguna manera, ya esa creo que sería, no, no, creo que tengan mucha complicación ustedes porque ya son, son dentro de las funciones básicas, básicas esas. Pero igual vamos a hacer una, un repaso de eso. Pero vamos a comenzar primero con la función índice. Veamos que dice la función índice, dice me devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o también de un rango específico. Y la sintaxis es índice y tenemos ahí matriz, número de filas, número de columna. Dos argumentos son obligatorios y la última que es opcional. La matriz dice ahí que es obligatorio, rango de celda que conforman la tabla de datos donde vamos a ir a hacer referencia. Número de fila, donde nosotros aplicamos y le vamos a decir cuál es la fila que queremos que se, que se trabaje. Y por último, número de columna que es opcional solamente si la matriz consta de una sola columna. Si es lo contrario debe especificarse el número de columna en la celda buscada. Así como cuando en algún momento vimos la de funciones de sumar.si, se acuerdan eso, ¿verdad? Que teníamos algo parecido a la opcional. Igual que en todas, en muchas de las funciones que hay opcional. Empecemos a ver cómo trabaja esto. Van a ver que a medida vayamos viendo esta y ya cuando pasen ustedes al siguiente nivel van a ver otra función que ya haciéndole la, el, el, ¿cómo se llama? Trabajándola con esta va a ser mucho más fácil para, para poder hacer y trabajarla también. Van a ver ustedes cuáles son las, las ventajas que se tienen, las ventajas que se tienen de trabajar tanto con esta como con la, con la otra función. Ya cuando se trabajan de una forma anidada, ya es mucho más fácil para poder trabajarla y hacer todo eso como que usted quiera hacer. Bueno, vamos a ver. Dice acá tenemos una tabla de datos donde aparece, bueno, aquí hay un correlativo, hay un nombre y tenemos notas ahí. Por ejemplo, acá se nos pide ver o necesitamos saber el resultado en este caso de la nota de quién? De Ismael y queremos saber la nota 1. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos estos dos, estas dos celdas con las que vamos a trabajar. Y ahí es donde vamos a definir nosotros cuáles son los datos, cuáles son los datos que vamos a utilizar para poder obtener el valor que andamos buscando. Hay que ver y hay que tener en cuenta cuál es la selección de la matriz. De acuerdo a la selección de la matriz, así es como nosotros vamos a ir haciendo también la selección. Porque eso nos va a definir y nos va a permitir nosotros saber exactamente qué es lo que vamos a buscar, a dónde lo vamos a buscar y si nos va a dar también el resultado que andamos queriendo obtener. Así como vimos lo de la función buscar V, buscar H, entonces también necesitamos saber cuál es la selección de la matriz. Pero primero definamos aquí la columna. Vean, si nosotros hacemos la selección de una matriz en donde solamente van a estar las notas, por ejemplo esta que está acá. Entonces yo voy a contar desde ahí, a partir de ahí, cuál va a ser mi fila y cuál va a ser mi columna. Si yo hago esta selección tal cual la tengo ahí, cuál sería entonces aquí el valor de la fila que yo voy a poner. Vamos a ver, ¿quién está despierto todavía por acá? Sería la dos. ¿Cuál, cuál es suceso? La fila dos. ¿Fila dos? Ok, vamos a buscar. Porque es la fila de Ismael, ¿verdad? Ajá, de Ismael, sí, de este. Y la nota uno, entonces, ¿cuál sería? ¿Acá la columna? La columna I. La columna I. Ok, pero ¿qué valor, qué número tiene? Sería la uno. Ok, vamos a remarcarlo para que. Ahí está. La columna uno, entonces. Ok, entonces coloquemos ahí y veamos. ¿Cómo sería la fórmula? Esto sería igual. Y vamos a utilizar aquí la función esta, que sería índice. Igual, índice. Vamos con la matriz. Ahí la tengo marcada, ¿verdad? Que es la que vamos a utilizar. Entonces, marcamos esta matriz. Cerramos ahí la matriz. Nos pide el número de fila. ¿Número de fila cuál va a ser? Va a ser la dos. Es la que tenemos acá. Coma. El número de columna, ¿cuál va a ser? Va a ser la uno. Es la que estamos nosotros sacando. También la que ustedes ya me dijeron. Ok, cerramos la función y esto nos va a dar un valor de 10. Ismael, nota uno. Ahí tiene el valor de 10. Si fuera, cambiémosle. Pongámosle acá dos. No, pongámosle tres. Tres, la nota tres. Si es la nota tres, entonces me va a cambiar la columna. Porque ya no sería uno, ¿verdad? Sino que sería uno, dos, tres. Entonces, vamos a poner la nota tres. Y me dice que el resultado es ahí. Justo lo que tengo acá. Cambiámoslo para la columna cuatro. Que sería una. Esta es la nota cuatro. Y ahí también me está cambiando. Vean. Tenemos acá estos valores que yo he puesto acá. Nada más es como para tenerlo como referencia visual, ¿verdad? Pero no las estamos utilizando para poder directamente colocar en la fórmula y decirle, mire, voy a hacer referencia a este. Y de acuerdo a lo que yo cambie acá, me tiene que dar el resultado. Ni para el nombre, ni para la nota. Que en este caso es la fila y la columna. Sino que acá la ponemos. ¿Se acuerdan cuando estuvimos trabajando con la función de buscar V, buscar H? ¿Verdad? Que fue lo último que estuvimos haciendo en la sesión anterior. Le poníamos ahí en uno que poníamos la fila. Y el otro que poníamos la columna que se iba a buscar. En esta función, lo que se hace es aplicar tanto fila como columna. Es como que ustedes vinieran y unieran, tomaran la función buscar V, buscar H. La fusionaran y de ahí sale la función índice. En donde van a aplicar tanto una como la otra. Pero esto sí, tienen que ponerle ustedes ahí fila, columna. Tienen que definirla para poder hacerlo. No como en la función buscar V. Que en la buscar V, ustedes le decían, búsquenme este valor que está acá. Si recordamos un poquito acá. Voy a poner acá buscar V. ¿Cómo le poníamos a esta función? La poníamos igual. Buscar V. El valor buscado, si le pudiéramos hacer referencia a este. Como en la matriz donde va a buscar. Y aquí también deberíamos de haber puesto esto, ¿verdad? Porque debemos de tomar en cuenta la columna o las celdas que tienen el valor que va a ir a buscar. Y después el indicador de la columna, en este caso, tendría que ser... Si es la nota 4, tendría que ser la 5, ¿verdad? Ahí ponemos la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos la función ahí. Ah, bueno. Nos falta el rango para que sea coincidencia exacta. Y ya con eso cerrábamos la función. Y ahí notaba el mismo valor de 4. Pero acá sí. Podemos cambiar el nombre y ponerle ¿qué? Estela. Estela y x sí me va a cambiar. Con esta función sí me cambia el valor y me pone 7. Y vamos a ver si lo vamos a buscar. Aquí está. ¿Qué es lo que hay que hacer manual? Solo ponerle la columna. Aquí es la columna a la que tenemos que definirlo de forma manual. Pero el primer valor que se da para el argumento del valor buscado, ese no hay problema. Lo ponemos y ahí se usa. Si se entiende eso, ¿verdad? Sí. Ahora pueden decir ustedes, pero como que no mucho, es el chiste de poner esta función. Van a ver que más adelante ustedes van a encontrar mucha mejor, más fácil trabajarlo. Más fácil trabajarla con esta que con buscar uve. Hay muchos que cuando ya conocen esta función, ya no se quedan trabajando con la función de buscar uve ni buscar h. Y en algunos otros casos las combinan. Combinan esa con las otras que vienen después. Pero esas después lo van a ir viendo. Pero en el otro nivel lo vamos a ver. Ok. Sigamos. Vamos a ver la otra. Aquí tenemos este otro ejemplo, ¿ve? Tenemos productos, están todos estos. Tenemos estos trimestres que va a ser del 1 al trimestre 4. Ya vimos nosotros cómo se aplica la validación, ¿verdad? Por lo menos eso sí, ya lo vimos. Una lista. Sí. Ok. Entonces venimos datos. En el grupo de herramientas de datos, para la elección de datos. Nos vamos acá, le ponemos lista. Y marcamos. Ok. Ya tenemos. Vale. Eso es solo para tener esto. Para solo irlo poniendo. Y lo que queremos buscar. Ahora, trimestre, ¿lo podríamos poner también? Sí, pongámoslo. Vamos a ver, para no estar ahí haciendo y llenando todo eso. Vamos a poner esto para acá. Vamos a estar. Y ya tenemos eso. Ok. Con esos dos datos ya podemos trabajar y ya podemos empezar a buscar la información. Pero vamos a tener que hacerlo manual, ¿verdad? Porque no. Entonces vamos a poner acá igual. Y dice. Matriz. Vamos a ver. Israel, para usted, ¿cuál sería la matriz que vamos a trabajar acá? ¿Cuál es la matriz que habría que seleccionar? Tendríamos que usar, por ejemplo, matriz triple trimestre. Ajá. ¿Desde qué celda? ¿Desde qué celda? Desde la B2 hasta la E9. Ok. Ok, gracias. Vamos a ver. Vamos a preguntar si está de acuerdo. Katy, ¿está de acuerdo usted? Sí, sería desde la B2 hasta la E9, pero seleccionando desde, o sea, desde la B2, o sea, todas las celdas hacia abajo y hacia la derecha, hasta llegar hasta la E9. Vale, ya tenemos dos que me dicen de la B2 hasta la E9. Ok, gracias. Uno más. Preguntamos. Sonia, ¿está de acuerdo usted? Hola, Sonia, ¿se me hizo? Vamos a ver, pongámosle, pongámosle aquí a... Hola, 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 yo creo que sería de la A2 a la E9 porque menciona ahí que, ¿cuál producto? De la A2, ok, de la A2 a la E9, bueno, ya me cambiaron, ya hay una discrepancia ahí. Los que estaban iguales y los que dice que nos va, vamos a preguntar al último. Kevin, ¿usted qué dice? Yo estoy de acuerdo con los compañeros del principio, de B2 a E9. Ok, vale. Sí, ¿verdad? Vamos a marcar solamente esto. Porque podría hacer esto, podría marcar esto que está acá. Sí, podría, sí podría, no hay ningún problema, lo puedo hacer. Lo que sucede es que va a haber un momento de que me voy a, me puedo confundir, me puedo equivocar, me puedo ahí pensar que estoy haciendo una cosa y voy a hacer otra. En esta que estamos, así solitos, la función de índice, no siento que hay mucho problema. No creo que hubiera mucho problema y no hay donde mucho equivocarse. Pero como esta función nos va a llevar después a colocar y trabajar con otra, es mejor que vayamos acostumbrándonos a hacer cabal la selección de la matriz justo que necesitamos. Entonces vamos a venir y vamos a poner esto así. Al poner esto así, ya le estamos diciendo, como no vamos a hacer referencia a ninguna de estas celdas, no podemos porque no tienen nada. Entonces le vamos a decir, como a, y vean otra cosa también, que esta función tiene dos sintaxis. La primera sintaxis tiene tres argumentos, matriz, número de fila y número de columna. Los dos primeros argumentos son obligatorios. El último argumento es opcional, este para la primera sintaxis. La segunda sintaxis tiene más, vean que tiene referencia el primero, que es obligatorio. Número de fila, obligatorio. Luego tiene dos más que son opcionales, donde vemos número de columna y número de área. O sea, son cuatro en total, pero dos de ellas son obligatorios. Ahorita estamos trabajándola de esta manera, donde es una matriz, un índice matricial que estamos haciendo, porque estamos directamente haciendo referencia a una matriz en particular. Después vamos a ver el ejemplo del otro. Entonces venimos, cerramos ahí el argumento de matriz, y nos pregunta, ok, ¿cuál es el número de fila? Vamos a ver aquí este. Y vemos que aquí es toma doble polarizado. Ok, tenemos que venir a buscar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces le voy a poner que es la fila seis, coma. Número de columna, ¿cuál es la columna? Me dice que es la tres. Como la selección de la matriz la tengo acá, uno, dos, tres. Le pongo que es la columna tres. Como es la primera sintaxis, la que estamos trabajando, entonces ahí ya no tiene más argumentos. Es el único que tiene. Cerramos ahí la función, y esto nos da el valor de dos mil setecientos sesenta y uno. Vamos a buscar, toma doble polarizado, trimestre, ¿cuál es? El tres es este que está acá. Dos mil setecientos sesenta y uno es lo mismo que está acá. Vamos a ver, voy a dejarlo aquí un ratito, lo voy a poner color, para que vayamos viendo. Cambiémosle acá el valor, ahí está, cuatro mil setecientos sesenta y uno, tres mil ochocientos cincuenta y ocho, cuatro mil trescientos veintidós. O sea, el valor es exactamente a lo que estamos buscando. Pero en este caso, le hemos puesto acá, ¿verdad? Le hemos puesto cuál es la fila y cuál es la columna. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos referencia a una celda? Podríamos hacerlo acá. Veamos, en el caso del toma doble polarizado, cambiémoslo acá. Vamos a poner anclas, anclas y el trimestre, aquí lo voy a pasar al trimestre dos. Así lo voy a poner. Primero, busquemos acá, anclas. ¿Qué fila sería, José? ¿Qué fila tendría que ser acá el de anclas? Bueno, hay dos, José. José Ernesto, perdón. José Ernesto, ¿qué fila correspondería a anclas? Fila tres. Sí. Fila tres. Ok. Le vamos a poner tres. Y en el caso del trimestre dos, ¿qué columna? Sería la dos. La dos. Ok. Ahora, en base a eso, así va a ser la selección que vamos a tener, ¿verdad? Para hacer. Entonces, le vamos a decir que esto va a ser igual. Índice. La matriz. Ok. Como ya vimos cuáles son las que habíamos puesto, la selección de la fila y la columna. Entonces, esto es lo que vamos a seleccionar. Seleccionado. Coma. Número de fila. Sí, puede hacer referencia a una celda. Eso es lo que lo hemos hecho de forma manual, ¿verdad? Pero podemos hacer referencia a esta celda. Coma. Número de columna. También ya tenemos una columna definida. Hacemos referencia a esa columna. Aquí cerramos la función. Y ahí tenemos. Vamos a ver otra vez. Ancla, ¿dónde está acá? El trimestre 2 es este que está acá. 2.830. Vamos a cambiar. 4.199. 4.563. ¿Ves? Me da el mismo valor que estamos buscando. Solo que debemos nosotros aplicarle exactamente acá cuál es la fila y cuál es la columna que vamos a buscar. Vamos bien hasta acá. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Ok. Vamos al siguiente. Fíjense este. Este dice acá igual, algo similar. Tenemos nombre y tenemos año. Ok. Este, ponemos cualquiera que está acá. Podemos poner aquí año que, este, 2019 pongamos. Ok. Ahora. Uy. Con este valor, con estos valores que están acá, yo necesito que ustedes me digan cuánto es el valor que me daría a mí. Porque a ustedes les va a dar diferente. ¿Cuál es el valor que me debería de dar ahí? 5.381. Vamos a ver. 5.381. Ok. Sí, ese, ¿verdad? Estamos. Vamos. Sí. Sí. Vale, ok. ¿Quién de ustedes le puedo dar el control acá para que me haga la fórmula? Katy, veo que tiene ganas. Katy, ¿usted? Ya me gusta el saludo. Vamos a ver quién más. Alba. Le doy a usted la, para que me haga la fórmula. Eh, bueno, lo voy a intentar. Ah, claro. Este, pero no sé, no sé si, no sé si, no sé si tengo que compartir pantalla o solamente se lo dicta. No, ahorita, vaya. Le voy a dar el control a usted de mi equipo. Ahí lo tiene. Solo busque ahí donde diga aceptar. Guau, no sé si. Le mandé la invitación. No sabía que eso se podía hacer con Zoom. Sí. Vaya, ahí está. Va, en pie. Empecemos a ver. Ah, ok. Entonces sería... Igual. De acuerdo. De acuerdo. 4.300 Ah, lo que pasa es que le puso punto y coma y en mi caso es coma por eso le di ese error Ah, perdón Hoy sí Ah, perdón ¿Cuál sería la fila? La número 7 ¿7? Sí Usted ponga lo que le diga a su corazón Bye ¿Y la columna? ¿Cuál sería la número 3? Veamos a ver qué da Carlos UTP año 2019 debería dar 5.028 ¿Verdad? Sí La remisa a ver dónde está mando ahí ¿Qué es lo que se le fue? Sería en la fila ¿Perdón? Perdón Este sería en la fila Ahí tienes el error Ahí tengo el error Sí Ok ¿Cuál sería entonces? Sería la 5 Sería la 5 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a cambiar Ahí está, ¿verdad? 4 3.466 Cambiamos nuevamente Aquí no me dio nada Uy, espérame Es que se posicionó ahí Ahí está 3.920 5.210 2.589 Ok Ahí estamos Muy bien Ya ve que pudo Sí, gracias Una gran sudada Que está pegando ahorita Pero ya ve Ya lo hizo Excelente, gracias Gracias Ok Entonces ahí No tenemos Problemas solo de definir Ahora ¿Qué pasaría si ahora les digo? Espérame Voy a hacer lo siguiente Ya voy a ver ¿Quién más le doy el control ahí? Yo quiero Yo Ok Yo quiero Que esa sea mi selección Que esa sea mi selección Pero yo voy a cambiar acá Y le voy a poner Quiero que sea Una canaleta Ah, bueno Canaleta Y que sea el año 2020 Ok Así Esta Esta es lo que tengo ahí En el El borde Eso es lo que quiero que hagan la selección En base a eso Vamos a ver Le voy a pedir aquí A quién A quién A quién Néstor Le puedo dar a usted El control No, no escuché Parece que Abrió el micrófono No, no escuché Yo creo que Mi inter Que está con problemas Uy Está muy Quiero ver Ok Ahí estamos de nuevo Ok Espérenme Que el El inter Se me estaba Vaya Ok Entonces Vamos a ver Si me ayuda aquí Quién más Quién más le puedo decir Kevin ¿Usted Le doy el control? Sí Vale Permítame Ok Ahí está Ok La selección Tiene que ser Toda Kevin Ah Perdón Muy Me salí Coma Coma Mara de fila Sí Sí y dos mil veinte ok vamos a ver esta dos mil veinte cuatro mil cuatrocientos quince del F9 para que cambie por favor tres mil trescientos treinta y nueve ahí está, ahí está cambie en tres mil doscientos cuarenta y seis es lo mismo ahí está vale, exacto, ven como, o sea, si es posible aplicarlo, es posible y solita la función ahí, ella sola, como índice no vamos a tener mayor complicación no podemos hacer sin problema pero podría surgir el problema cuando nosotros apliquemos otra otra función cuando ya la midemos entonces ahí sí ya podríamos tener problemas para eso excelente, gracias Kevin gracias quiero ver quién me dijo Israel como que tenía problemas con la fórmula Israel sí, en mi computadora no la no le sale no le y puede compartir ¿cuánto hay usted? no, la que se la recibo en el teléfono y practico vamos a ver si me puede ir dictando cómo lo tiene usted para ver dónde podría estar el problema como estaba preparando Kevin yo lo hice igual lo practiqué de mis compañeros que lo estaban haciendo al usted compartirlo entonces cuando yo cerraba darle enter finalizar no me la fórmula ¿qué error le daba? que era insuficiente como le digo de argumentos ajá de argumentos entonces lo que pasa es que usted no fue no fue cerrando o haciendo la la división perdón de los argumentos ¿cuál es su separador de argumentos? quizás le faltó alguna coma o punto y coma yo creo que hice solamente con comas ah pero entonces es que la mayoría lo tiene punto y coma quizás por ahí pueden dar el problema como usted lo estaba viendo en mi máquina y mi máquina es coma pero el caso suyo revise ahí su separador de argumentos quizás es punto y coma ah ok ahí sí entendí trataré de practicarlo así tal vez me da vaya ok pruebe pruebe si no me avisa ok alguien más que que tenga problemas ahorita con eso que le he dado problemas se lo ajá ¿qué pasó Kevin? no sé ¿qué pasó? se perdió vaya fíjese luego quería agregar ¿qué tal? amor conectámosle Kevin se le va el audio no sé si solo soy yo o los demás escuchan también o no escuchamos porque yo no le escucho se le va el audio Kevin no se oye Kevin solamente se oyen los niños y los muchachos creo que lo estamos interrumpiendo por eso no termina pero me escuchan ahorita oye ya ok no se lo quería decir como un tip cuando van haciendo la fórmula si se dan cuenta empiezan a aparecer los argumentos así en una ventanita abajo y se va poniendo en negrita cada vez que vamos separando los argumentos si ven que no se pasa de un argumento al otro quiere decir que no están separando el argumento solo como un tip para que se den cuenta si lo están dando bien o no eso sirve exacto sí gracias Kevin y por eso les decía en algún momento miren acostúmbrense a ver siempre la sintaxis es que la sintaxis es la que les va diciendo mire primero va esto después va esto después va esto pero si ustedes no se acostumbran a ver la sintaxis se van a perder y la sintaxis ahí les va diciendo todo van a haber momentos y creo que quiero ver ya lo estamos en la validación tanto en la validación de datos con informato condicional ustedes ahí sí no van a tener nada de esta ayuda no tienen asistente de las funciones ahí ni modo tienen que aprendérsela pero por lo lo demás cuando están trabajando en la hoja acá ya les he dicho a ustedes miren desde el momento en que usted abre la función o activa la función tiene sí o sí que aparecerle la sintaxis si no le aparece la sintaxis es una de dos o esa función está mal descrita o esa función no existe por ejemplo si usted le da aquí suma y no le pone suma completo si está ahí en español verdad si está en inglés es suma pero si está en español su versión solo le pone suma y abre paréntesis desde el momento en que se abre el paréntesis debería de salirle la sintaxis ahí debería si no aparece ya no se siga matando haciendo más porque es por gusto eso no no le va a funcionar tiene que aparecerle una vez usted activa y se abre el paréntesis ahí está lo que Kevin estaba diciendo en negrita va a estar siempre el argumento en el cual usted está ubicado el argumento que le está pidiendo mire aquí le dice mire déjame primero el número uno cuál es ah va a ser tanto ok pero antes de pasarme al otro tengo que separar el argumento con qué lo separo con coma o punto y coma desde el momento en que le doy coma o punto y coma según sea verdad cada uno y por eso ahí otra vez vean ahí en la sintaxis ahí le dice si es coma o es punto y coma para que no se me equivoque vamos a ver si logramos hacer esto miren espero que me que nos dé tiempo movamos esto un poquito para acá para la derecha quiero ver vamos a tener que moverlo más aquí lo voy a poner de este lado lo que sucede es que necesito que copiemos esto esto acá copienlo lo vamos a poner aquí abajo y necesito copiarlo aquí también a la a la derecha ahí que le quede algo así como eso y lo que vamos a hacer es que esta fórmula la que estamos utilizando me la voy a traer para acá aquí lo voy a poner aquí si ya se ve vamos a combinar esto y le vamos a poner este ¿cómo le sirve? sub uno aquí lo vamos a poner también aquí lo vamos a poner también solo que este sería sub dos tres ah excelente Israel me alegra gracias ahí a Kevin también que nos dio el tip vaya vean a que le quede no idéntico verdad pero por lo menos ahí que nos quede más o menos esto y le voy a poner esto para que se vea bien ok ahí tenemos tiene que ser idéntico los cuadros los valores no verdad los valores perdón los valores van a ir cambiando pero la estructura en sí del cuadro que sean igualitos a los tres solo me confirman los que cuando lo vayan terminando y si no lo han terminado todavía dicen también verdad para para no adelantar porque necesito este que necesito explicarles esto porque es otra parte fundamental de donde trabajo de esta función el tema de este día es como se llama funciones funciones básicas para mí son funciones básicas pero igual debo de tomar ese tema pero no creo que nos llevemos tanto tiempo para eso es la función de concatenar derecha y que es la mayus minus me interesa darles esto también igual si ese tema lo debemos de tocar pero me interesa darles a conocer esta otra opción que tenemos con esto porque es una función bastante utilizada y cuando ustedes la apliquen y la la mezclen con otra van a ver todo el potencial que tienen para trabajar eso solo me avisan cuando ya lo tengo yo ya ya ok gracias aunque sea con dos cuadros que hagan si quieren para que no se compliquen tanto no lleven más tiempo lo que hemos trabajado anteriormente ha sido con la función índice siempre pero lo hacemos de forma matricial esa es la al final esto viene siendo como una búsqueda también esta es una función de búsqueda pero haciéndole o trabajándolo de manera matricial en donde le decíamos directamente esta es la matriz con la que vamos a trabajar este va a ser mi fila y esta va a ser mi columna que es la que queremos aplicar ok entonces en este caso lo vamos a hacer de una manera trabajando siempre la función índice pero de manera referencial eso que quiere decir que por ejemplo nosotros acá vamos a tener para que esto se pueda aplicar debemos de tener la estructura igual no parecida tiene que ser igual la estructura ¿verdad? los valores van a cambiar justamente los valores van a cambiar pero imagínense que ustedes tuvieran ventas en diferentes sucursales diferentes departamentos son los mismos productos los mismos años pero en diferentes sucursales entonces como ya habíamos trabajado anteriormente a este le voy a agregar también algo como esto vamos a ponerle acá aquí le voy a poner sucursal sucursal entonces aquí sucursal le puedo poner dos por decirle uno por decir algo dos uno tres cualquiera de esas tres de las que yo tengo acá entonces venimos después y le decimos bueno como ya tenemos eso ahí le decimos que sucursal es la que vamos a utilizar ya sabemos el nombre que en este caso es el del producto podemos dejar también tornillos tornillos tengo el año que es 2020 y la sucursal 2 en una forma como normalmente lo habíamos hecho que es de la forma matricial la fórmula quedaría que esto va a ser igual y dice la matriz vamos a trabajar con esta la matriz va a ser este que está acá el número de filas como estos tornillos va a ser uno ¿verdad? porque según la selección que tengo es la primera fila que está ahí luego mi columna el número de columna sería año como el 2020 1 2 3 4 sería la columna 4 ya no tengo más ahí cierro y ahí me da 5054 es este ¿verdad? es este valor que tengo ahí ahí me está dando el valor que no tengo problemas me está generando lo que yo lo que yo ando buscando ahora bien de este de forma matricial voy a poner aquí la fórmula para que veamos después con la otra ahora trabajemos la fórmula o la función con la segunda con la segunda sintaxis que tiene que es de la fórmula referencial esto ¿cómo sería? esto sería igual índice la matriz voy a seguir siempre seleccionando esta así como trabajo en la primera pero vean si yo pongo la matriz esta solita voy a llegar a lo mismo entonces para que yo pueda trabajar con los tres cuadros que tengo acá voy a tener acá antes de hacer la selección voy a tener que abrir otro paréntesis y entonces vengo hago la selección de la primer matriz coma hago la selección de la segunda matriz coma hago la selección de la tercera matriz ya no tengo más cierro ahí y este se vuelve mi primer argumento de la segunda sintaxis de la función índice que es referencia ves esto que está acá esa es ya la referencia o la sintaxis que estoy tomando estoy tomando en cuenta las tres matrices que están acá bueno ya no tengo más coma cierro mi argumento de referencia y se abre el argumento del número de fila cuál es el número de fila qué producto ando buscando tornillo entonces cuál es uno ya lo teníamos verdad uno coma cuál es el número de columna qué año es 2020 en qué columna está en la cuarta entonces pongo cuatro coma como estoy utilizando la segunda sintaxis aquí me falta todavía el último argumento que es el número de área entonces aquí el número de área voy a especificar cuál es el que quiero en este caso como es la sucursal uno le voy a decir que es uno mi número de área ya ahí se me acabaron los argumentos ya no tengo más entonces voy a cerrar la función le doy enter y ahí tengo y van a ver que es el mismo valor que me va a dar es el mismo el mismo valor entonces me va a decir usted entonces cuál es el chiste y cuál es el cambio cuál es la diferencia entre utilizar o aplicar la función índice de manera matricial que aplicándola de manera referencial es por lo siguiente que acá nosotros ya solo hacemos que esta es la única que le estamos haciendo referencia y no se puede cambiar a no ser que lo hagamos manualmente pero en el caso de esta podemos utilizar cualquiera de las tres cuál es lo que va a cambiar es el área que le voy a especificar porque yo puedo cambiarlo y aquí en vez de ponerle uno voy a hacer referencia aquí a la sucursal que este sería mi área dos que sería esta claro no nos va a dar lo mismo porque yo estoy haciendo esta y no la otra entonces lo que voy a hacer es cambiar acá la referencia a esta a esta otra y nos va a dar la misma dígame Kevin qué pasó en el caso de la referencia que le hace al área el área estaría siendo definida por el orden en el que las va seleccionando muy buena pregunta muy buena pregunta eso no lo vayan a olvidar el orden va justo según la selección que usted haga en mi caso cuál fue la primera que hice bueno si ustedes también iban siguiendo la primera que fue que seleccionamos fue esta se vuelve la uno después seleccionamos este dos y después esta tres si ustedes vienen y seleccionan primero esta de abajo esta sería uno si después seleccionan esta sería la dos y esta sería la tres o sea de acuerdo al orden que vayan seleccionando las matrices al principio ese va a ser el orden de área que va a quedar muy buena pregunta si se entiende eso lo que me acaba de consultar Kevin deben definir claro porque si ustedes tienen por ejemplo que unos cuatro cuatro cinco cuadros ahí según el orden de selección así es el área al que va a representar cuando ustedes tengan que definir por eso vemos acá que este porque le hice esto yo quiero cambiar este y le digo que aquí este solo con el argumento el primer la primera sintaxis que estoy utilizando verdad tres mil doscientos setenta y ocho pero yo vengo acá y le cambio y le pongo tres ahí están los cuatro mil cuatrocientos cuatro mil novecientos cinco ¿por qué? porque la sucursal tres porque así la definí uno dos tres y así es como se aplica eso estamos preguntas todo claro estamos bien ¿qué demás? no hay consulta va ok voy a pedirle a alguien entonces aquí que lo hago voy a cambiar esto le voy a poner que este es anclas anclas y aquí le voy a poner veinte diecisiete y la sucursal que sea la dos vale si es la dos entonces quiere decir que este vamos a tener acá pero anclas cambia porque aquí sería tengo que cambiar esto de forma manual y decirle que esto va a ser tres tres ¿verdad? tres y la columna que vamos a trabajar como es de dos mil diecisiete sería la una vale eso es lo del valor que debería de darnos ok ¿a quién le doy el control? Susi 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 hoy he estado callada está Susi no me ha dormido va Susi no casi no le doy el control a usted sí sí ay perdón yo le doy el control no es así no ahí está vaya ahí está Susi ¿se ve así ya ya tiene la invitación? sí ahí está ya vale déjame bueno entonces sería esta y luego abrimos paréntesis otra vez si no me equivoco sí son las que quise abrir esto y luego seleccionamos el al que siguen estos tres este y este ok luego cerramos y pasamos al número de fila aquí estamos buscando anclas sería el 3 luego número de columna estamos buscando en el año 2017 sería el 1 y aquí ¿qué iría? el número de sumos al 2 ajá tiene que ser la suculsa al 2 sería el valor de la suculsa ah sería ¿se le puede hacer referencia así? no 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 porque ese es un valor nada más numérico que va ok entonces sería no sé cómo sería 2 2 ok y ahí cierra paréntesis no sé si sería así no porque tiene que dar tiene que dar igual al que da el valor de ella ah pues algún dato tengo mal el error le dio en el orden que eligió ella las sucursales oh es verdad y sería la tercera porque fue la última que le hiciste ah perdón no me había fijado que no la había puesto en el orden vamos no solo cambie de ahí para que no no borre todo ah ya lo borré solo tan bueno bueno ese ya está este es la 2 entonces y luego al 3 no me había fijado en eso gracias vamos a ver ahora hoy sí ven sí acá cambien ahí está ahí sí ahí está seleccionó el de abajo primero el de arriba después el de abajo y después se fue el de la derecha sí ahí está ok muy bien gracias espera un ratito el mouse para ok excelente gracias Susie entonces ustedes ven ahí como como que se aplica ese ese es del tipo referencial entonces esa cosita así que se veía que se ve sencilla de la selección el orden de la selección eso puede ser que le dé definitivamente le va a dar un valor que usted no anda buscando cuando usted quiera aplicar cualquiera de las cosas que hemos estado trabajando que hemos estado haciendo que usted quiera aplicarla ya en grande ya ya en en lo real que ya son datos mucho más extensos usted trate siempre de ver si agarra un pedacito de 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 todo ese cuadro que tiene y probarlo a ver si le funciona como usted quiere una vez ya lo tenga usted bien definido vea de que está funcionando entonces ya lo puede aplicar porque acá es fácil que nos vea que veamos donde donde podemos tener el el problema donde podemos tener el error pero ya cuando son datos más extensos entonces ahí sí como que nos va a costar un poquito eso entonces para que ustedes siempre lo tomen en cuenta y no se les vaya a olvidar hacer eso ok este hay alguna consulta sobre esto dudas inquietud esta función como les digo van a ver ya más adelante cuando ustedes apliquen con otra le va le va a servir bastante le va a servir bastante y más si la 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 combinan con otras funciones que tienen que falta por ver les va a ser mucho más útil para para poder trabajar les voy a pasar ahorita para que de una sola vez les quede quiero ver a dónde es que se los paso a ustedes aquí es que se los pongo verdad aquí en el chat del zoom sí acá yo lo comparto en whatsapp ahorita se los voy a poner de una sola vez para que les quede vamos a ver vale veanme por favor si lo logran descargar tendría que ser este que lo estoy compartiendo ahorita y les aparece vaya no sé si ya todos lo tienen Israel no sé si ya lo ya lo tienen bien por ahí vaya solo me dicen por favor ahí en el chat pónganme ustedes de esas funciones que están abajo díganme cuál es la que ustedes no conocen de las que están ahí abajo cuál es de las de las que ustedes no conocen todas todas está bien sí hoy sí hablo bien ok yo creo que solo las primeras dos las primeras dos no conoce ah no no las otras tres las últimas tres no conozco ah ok ok vamos a ver los demás ok 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 para tener la idea mañana entonces vamos a ver funciones por lo menos sí son 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 unas cuantas pero vamos a ver cómo le vamos haciendo tiempo para poder hacer esta ya ahorita prácticamente llegamos a la mitad ya del curso ya tenemos las diez primeras sesiones ya solo nos van quedando diez más así que vamos a ir viendo de ir saliendo todavía tenemos tiempo no hay ningún problema creo que vamos bien vamos bien son unos cuantos que minutos nada más lo que vamos como pasado pero vamos a ir cubriendo todo así es que voy a pasar bueno la asistencia pero le voy a voy a quizás a permítame voy a hacer de acá solo díganme por favor si hay alguien que no estuvo temprano cuando comenzamos y que después se incorporó de los que tengo acá todas comenzaron ok vamos pues quiero ver quiero ver que me falta José Ernesto presente gracias y Evelyn ah Alvita no estuvo vaya ok gracias ok ahí vamos pues tres dos uno y ok bueno jóvenes gracias por su asistencia nos vemos entonces mañana si Dios quiere que descansen feliz noche gracias 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 muchas gracias gracias Gracias.